Hola, ¿qué tal? Muy buen día, qué gusto saludarle en esta mañana de lunes reanudando a actividades. Recuerde siempre, siempre mantener una actitud positiva. Pasando al pronóstico del tiempo, le comento que para el día de hoy lunes tendremos una temperatura máxima de 36 grados centígrados con mínima de 21 y 10% de probabilidad de lluvia. Para mañana martes la máxima será de 32 y la mínima de 20 con cielo nublado y 64% de probabilidad de lluvia. Mientras que para el miércoles persisten las lluvias con máxima de 29 y mínima de 16 grados centígrados. Esto ha sido todo por mi parte, me despido, pero antes les dejo la frase del día. El dolor de hoy será la fuerza de mañana. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Edna Juárez y ahora los voy a dejar con un video que muestra cómo un roedor trepa sobre un hombre en el metro de Nueva York. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.